A ver, ¿me puedo pegar con Nacho Fernández? Por supuesto. Bueno, a ver, con Nacho Fernández el hombre... Bueno, pensábamos que no ibas a jugar, terminaste haciéndolo, completaste el partido. ¿Cómo fueron las horas previas? No, bueno, tenía una molestia en el isquio que... que la venía arrastrando y con cerro... después del empate pedí el cambio porque me molestaba un poco y bueno... Al otro día le pedí a los profes que no me descarten porque quería probar y bueno... el técnico me dio la posibilidad, hoy me probó a la mañana y me sentí bien y... y bueno, por eso creo que me puse. ¿Pudiste desarrollar el juego habitual o también porque era el rival, porque era el clásico, vos hiciste un esfuerzo para estar? No, obviamente que quería estar. Por ahí si hubiese sido otro partido, lo hubiese pensado porque la verdad es que tenía una molestia. Pero bueno, también los estudios arrojaron que no tenía ninguna lesión muscular, entonces con el trabajo de los kinesiólogos pude llegar bien. Bueno, vos sabés que ya se armó un gran debate sobre este partido. Se habla mucho de la actitud de Boca, del planteo, se habla también de algunas cuestiones de River que no pudo resolver, pero ustedes, ¿qué notaron de Boca? ¿qué notaron del partido? ¿Por qué no pudieron ganar un partido que desde el trámite pareció favorable? Sí, creo que el trámite fue favorable. De Boca no voy a hablar, del planteo que hizo no me corresponde. Sí, tenemos que hacer hincapié en lo que hicimos nosotros, que dominamos, pero por ahí nos faltó la puntada final, estuvimos un poco imprecisos en los últimos metros y por eso no pudimos abrir el marcador. ¿Esas imprecisiones se dieron porque no tenían los espacios, porque Boca se cerró bien atrás? Sí, Boca se cerró bien, pero por momentos los encontramos y en el último pase no estuvimos finos por apresurarnos o por alguna imprecisión, porque creo que tuvimos situaciones ahí cerca del área como para terminar de una mejor manera y no pudimos. ¿Vos sabés que con los compañeros decíamos o nos daba la sensación como que Boca tuvo mucho respeto futbolístico por River? Sí, bueno, es el respeto que nos ganamos en este último tiempo. Como te digo, ellos se cerraron bien, vinieron a jugar ese partido y lo consiguieron. Fuiste cambiando de posición con De La Cruz, un ratito por izquierda, después un rato por derecha. ¿Qué buscaba el técnico? No, bueno, eso para no darles referencias al rival. Nos va rotando, nos va cambiando, un rato por afuera, un rato por adentro. Y bueno, eso a veces hace que el rival se confunda y que nosotros podamos encontrar los espacios. La última, Nacho. ¿Así van a ser los partidos de Copa Libertadores? ¿Te imaginas que vamos a ver 180 minutos muy similares a los de hoy o te imaginas algo distinto? Bueno, de nuestra parte sé que vamos a ir a buscar el partido. Lógicamente que el primero es acá de local y queremos ganar. Y bueno, después se verá, pero nosotros generalmente no sabemos especular y jugamos igual en todas las canchas. Gracias, Nacho. Gracias a ustedes. Nacho Fernández.